La pareja de Adamari López, Toni Costa, acudió este lunes como invitado al matutino Despierta América, Univision, para hablar de su participación como bailarín en el exitoso reality de la cadena Mira Quién Baila All Stars. Pero, como no podía ser de otra manera, el programa aprovechó la presencia del coreógrafo español para hablar también de la relación amorosa que mantiene desde hace años con la carismática copresentadora de Un Nuevo Día, Telemundo, y del grave problema de salud que la también actriz acaba de atravesar recientemente y que le obligó a estar tres meses alejada de las pantallas de Telemundo. Yo tuve que parar un poco mis clases, mis viajes porque a la IA pues estaba imagínate con su papi porque su mami estaba en el hospital, se sinceró Toni sobre cómo vivió el largo ingreso hospitalario de Adamari. Ella sabía que mami estaba en el hospital recuperándose y bueno yo tuve un poco que multiplicarme y como que consentir en exceso a la IA para que un poco bueno compensar esa ausencia de Adamari y si fueron momentos difíciles porque estaba con mucha ausencia de ella. Estábamos en casa como diciendo ¡ay Dios mío esto hasta cuándo! detalló el bailarín. Suscríbete a nuestro boletín el momento más emotivo y sorpresivo de la entrevista estaba, sin embargo, aún por llegar. Y justo vino con una pregunta que le hizo Carla Martínez. Adamari ha sido una guerrera, ha pasado momentos muy difíciles en su vida, ¿cómo les cambia a ustedes la vida como pareja después de una situación así? Indaga la presentadora mexicana. Toni no solo reconoció que lo vivido los ha unido más como pareja sino que también confirmó que habrá boda y más pronto de lo que creíamos ya que será este mismo año. Nos une más porque nos pone como en situaciones que no estamos acostumbrados a batallar con ello y la verdad que esto sirvió para yo estar mucho más metido y cuando todo acabó pues era como una unión mucho más fuerte que de hecho pues este año nos casamos con to ilusionado el bailarín. Recordemos que Toni le entregó hace varios años a Adamari el anillo de compromiso pero la pareja no se había animado a dar aún ese paso tan importante en la relación. Hasta ahora, parece que finalmente tendremos casamiento este año. ¡Que viva el amor! ¡Suscríbete al canal!